Estamos en el circuito de Jerez para la presentación de una moto muy, muy exclusiva, lo podéis ver aquí, la Panigale V4R. Hemos estado compartiendo pista con el equipo oficial de Superbike, donde están Chas Davis y Álvaro Bautista. Están trabajando ellos también con ella, con la versión RD Carreras, la de Superbike, que es muy parecida a esta moto. Realmente es la diferencia de la versión que habíamos probado antes de la V4S en el motor. Este motor es de 1.000 centímetros cúbicos para cumplir con el reglamento. Además tiene una horquilla presurizada, que es lo último de Allings en motos de calle, que es excelente. Hemos podido hacer varias sesiones aquí en seco probándola y la verdad es que ha sido increíble. La electrónica también ha dado un paso adelante brutal. Ahora la verdad es que puedes deslizar mucho más. El sistema es predictivo y según la cantidad de deslizamiento que tienes, te corta más o menos. Así que al final te transmite una confianza brutal. Bueno, es una moto muy deportiva, muy exigente, 234 caballos con el escape Akrapovic que lleva, pero lo bueno que tiene es que tal y como está configurada, es dócil, es fácil de llevar hasta cierto punto. Es una moto que te permite salir de la curva rápido sin sufrir demasiados movimientos, es estable, es muy precisa. Tiene las virtudes que ya vimos en la V4S, en el modelo más de calle que este. Y tiene una novedad muy importante, que son los alerones aerodinámicos derivados de la Desmosedici 2016. Está también el equipo de Ducati Corse que los ha diseñado aquí. La transferencia entre el equipo de carreras y el de calle es máxima. Así que esta es una moto prácticamente de carreras que hemos disfrutado muchísimo hoy aquí.